Y bueno, custodiados por elementos de la Policía Municipal de Gauticlán, Izcal y el Estado de México, llegaron al Panteón de Tultepec los cuerpos de la familia asesinada en su domicilio el pasado fin de semana en este municipio. Por seguridad, el sepelio se realizó de manera privada. La familia, conformada por cuatro adultos y cuatro menores, fue asesinada con armas de diversos calibres.